Mantiene su alineación Universidad Católica, esa es la parte de abajo del Estadio Nacional, Universidad de Chile, yo diría planificando un poco con mira a la liguilla, un homenaje que le rindió Universidad de Chile a la persona de don René Orozco, al ex presidente del Club Deportivo de Universidad Católica, don Jorge Claro. Ingresa a Católica mucha gente de Universidad Católica en el estadio, como presintiendo lo que iba a pasar después. La U con sus hinchas más fieles, aquellos que no la abandonan ni en las buenas ni en las malas, posando para los reporteros gráficos, y Universidad de Chile con algunas ausencias, Sergio Bernal de Vargas, Víctor Hugo Castañeda, Golberg, bueno, Sala ya no está, y Católica sin Lucas Trude, reemplazado por Aníbal González. Juega bien Católica hasta la puntada final, en los primeros minutos, ahí pase Rosenthal, Ricardo Lunari, y lanzamiento de esquina. Pero, Néstor, cada vez que Universidad de Chile llegaba, era más profunda que Católica. Más incisiva. Más incisiva. Muchas veces fueron sorprendidos los defensores Católicas a sus espaldas. Aquí hay un rebote en José Luis Sánchez. Vamos a ver, casi se convierte en gol de la bustada. Salió bien José Luis Sánchez, ya. Se reclamó un fuera de juego inexistente. Osorio, uno que va creciendo, gran revolución de Rosenthal, y atento a Aníbal Pinto. La salida con David Reyes. No estuvo Leonardo Rodríguez, también otro ausente consular de Universidad de Chile. La Católica, salvo Lucas Tudor, con lo mejor que dispone. Por el momento, acá se le escapó la pelota a José Luis Sánchez cuando echaba solo Silvano. Acá se reclama una infracción a Aníbal González. Vamos a ver, bueno, al Fuente que no le da. ¿Qué le parece? Podría haber sido tocado arriba, pero no se ve. Abajo no. Enrique Marín, muy buena pelota en profundidad. Solo Valencia queda sin ángulo. Bueno, eso está indicando que la U llegaba. Fue Sánchez, ¿no? Del pase, José Luis Sánchez. No lo toca Tapia, era penal. Si lo tocaba. Se saca bien el arquero, ¿no? Valencia, pero muy larga la pelota. Valencia para Romero. Valencia. José Luis Sánchez llega a Murri por allá. Así llegaba a Universidad de Chile. De lluvia hasta los 30 minutos del gol. Mejor Universidad de Chile. O sea, más profunda. Partido era parejo. Católica tenía buen armado hasta los metros finales. O por incapacidad, o porque la defensa de la U está bien plantada. La pelota sale del fondo. Mora. De ahí arranca Cristián Castañeda. Castañeda. Ahí le sale. Castañeda. José Luis Sánchez. Sorprendido todo el fondo de Católica. Golazo. Cristián Castañeda a los 28 del primer tiempo. Grande José Luis Sánchez, ¿eh? Porque lo espera, hace la pausa necesaria. Y lo habilita en forma profunda, pero con mucha justicia. Y en el momento preciso, además. Y la definición de Cristián Castañeda. Inclusive le da un botecito a la pelota, cosa de que pudiera tomarla mejor. Hasta ahí, absolutamente justo, Luzo. Y mejor la U. Exacto. Fíjense que la jugada se inició desde el arquero. Desde el arquero. Pero acá la recupera Caté Lunari. Luis Pérez. Caté, que la recuperó. Caté, Caté. Descubierto. Aníbal González. Y ahí es muy hábil el Tunga. Y a los 30, Aníbal González. Qué bien finiquita Néstor, ¿eh? En el empate de Universidad Católica. Por sobre el cuerpo de Aníbal Pinto. Y ahora lo sorpresivo fue ahí. Esa habilitación con pierna izquierda de Caté. Después que la había tocado con la derecha. Y el Tunga que no perdona. Y es el 1-1 para Católica. Lo bueno de Católica es que cuando estuvo abajo, siempre rápidamente empató. No pudo la Universidad de Chile mantenerse en empate. Acá ya tenía tarjeta amarilla a traverso, ¿eh? Y acá le perdonó la vida, pienso yo, Enrique Marín. Fábola Lunari. Rosenthal. Horizontal. Ahí está el remate de Rosenthal. Desde diversos ángulos. No sé, a lo mejor llegaba Pinto, ¿eh? Era el palo del arquero, ¿eh? Luis Pérez. Y estos son los mejores momentos de Universidad Católica. En el primer tiempo. Miren, cómo van combinando. Aníbal González y el otro Aníbal, Aníbal Pinto, avanzamiento de Pinto. Muy buena habilitación. La acomoda con la derecha y le da con la izquierda, como corresponde al primer palo. Bien, Aníbal Pinto. Ahí Católica justificó el empate e incluso se acercó a irse en ventaja al término del primer tiempo. Acá la pierde Pinto. Miren lo que hace Lunari. Hace la lógica. Menita es por sobre el travesado. Casi. Notazio Cristian Chaverso. Silvani. Otra vez Valencia. Y responde Nelson Tapp. Caté. Y acá está lo que yo digo. Otra infracción de Chaverso. No violenta, pero repetida. Y se luce Aníbal Pinto ante el remate de Sebastián Rosenthal. Está la repetición por el lado de la barrera. Opta ahora a mandar la pelota a Sebastián Rosenthal. Y Aníbal Pinto contra él. O desvía. Final del primer tiempo. Uno. Y en el segundo tiempo entra Leiva por Cristian Romero. Él inicia la jugada. Se adelanta Católica. Silvani el pique justo de José Luis Sánchez. A la espalda de Poli. Elude a Tapia. Gol. Ahí el gol. 13 del segundo tiempo. Lo convierte José Luis Sánchez. Pero el gestor fue Silvani. Exactamente. Con esa habilitación profunda. En el momento preciso. Para no quedar fuera de juego. Y para que pueda hacer eso. Anular a Tapia. Y definir. Una pequeña fracción de segundo. Poli no llega. Y acá van a venir los minutos que en el detalle. En el detalle fueron decisivos. La inicia Rosenthal. Ahí le comete infracción Castañeda. Se le va Rosenthal. Sigue Rosenthal. Y yo creo que Castañeda toca la pelota. Marín decreta penal. Pero estuvo muy vivaz Rosenthal al meterse al área. O sea, a mí me da la impresión que también le da la pelota. La rosa la pelota. Ahora después con el pie derecho y con el pie izquierdo engancha. También el pie izquierdo o la pierna izquierda de Sebastián Rosenthal. Ahí está. Para mí. Las dos acciones. No es penal. ¿Tocando la pelota? No está. Lo que venga después. Le ejecutó Niva González al medio. Y la cuenta queda dos a dos. Y lo grave es que además, posteriormente, va a ser expulsado Ronald Fuentes. Con lo cual, obviamente, se le complica el panorama a la Universidad de Chile. Leiva. Y aquí va a ver un remate de Reyes. Una muy buena salvada de Nelson Tapia. El segundo tiempo fue entretenidísimo porque los dos equipos jugaron el juego. David Reyes. Sale mal Tapia y casi se la roba a Silvani. La alcanza a desviar Silvani. Quizás el único error de Tapia. Y ahí la falta que origina la expulsión. Expulsión de Ronald Fuentes. Exactamente. Se le iba, se le iba a Caté. Va, derechamente. Alguna gente de la Universidad de Chile puede haber pensado que fue muy drástico Enrique Marín en mostrarle la roja. Pero cuidado, que Traverso a lo mejor debe haber salido antes. Y el golazo de Sebastián Rosen. Aníbal González la baja, la aguanta. Pasa la pelota por sobre Traverso. Y cuando está bien arriba, lo que es muy difícil pegarle, ubicar bien a la pelota en esas instancias. Ahí está. La pelota la queda arriba. Entonces levanta la pierna atrás para que el tiro no salga elevado. Otro invento de Sebastián Rosen. Y de ahí para adelante, todo para Católica y todo para ese hombre. El festival, yo diría, del gran jugador chileno a la temporada. Sebastián Rosen. La U buscando el descuento. Aníbal González de ahí arranca. Tres concha dos. Rosenthal. Justo. Lunari. Piaco Brás. Bueno, de allí para adelante, Católica justificó ampliamente sobre todo. Treinta y cinco al segundo tiempo. Un hombre que anda muy bien, Ricardo Lunari. Muy bien, muy sobrio, muy medido, muy... Muy maduro. Muy maduro, es decir, muy bien ubicado, muy ordenado. Y es su primer gol, si no nos equivocamos, que le convierte Lunari a Universidad de Chile. Y por si fuera poco, va a venir un golazo Sebastián Rosen, tal como para terminar de cerrar una jornada brillante. Especialmente en el segundo tiempo del delantero católico. Desde atrás comienza la jugada. Es un golazo. Ahí se la lleva. ¿Cómo la aguanta? Uno. Tres contra uno. Sigue. 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 Aguanta y gola. Golazo. Sebastián Rosenthal. Rosenthal, deja Castañeda. Toda la U de Transdent. Se la lleva a los Kempes, ¿ah? A los Mario Kempes, exacto. A los Ronaldinho. A los Rosenthal, digamos. A los Rosenthal, exacto. Tuvo cero fortuna universidad. Ahí está la repetición. Pero católica le quedó muy buena. La repetición es... Se la deja a usted, miren. Pase de Garrido. Deja a los cuatro hombres de la defensa, porque el primero que queda fuera es Cristian Castañeda. Después con los otros tres que no pueden llegar a molestarlo y convierte un gol que inició Tapia. Dante, tu debut en un plazo universitario ganando. Bueno, sí. Lo principal, yo creo. Haber ganado, haber hecho un bonito partido. Creo que le dimos un gran triunfo a esta hinchada que nos vino a ver. Así que por eso muy contento. Gracias, Dante. Gracias a ti. Tunga, bueno. Le tocó ser titular y respondió con dos goles. Sí, creo que estoy muy contento, porque a un delantero siempre se le exigen los goles. Y esta tarde anoté dos que eran muy importantes. Y bueno, contento, porque desde el primer minuto nosotros teníamos deseo de ganar este partido. Y gracias a Dios, al final del partido estábamos muy contentos por lograr estos tres puntos. Importante para nosotros. Buen triunfo y siguen peleando por el título. Sí, gracias a Dios. Se logró una victoria bastante difícil frente a la U. Y ahora ponerle la presión a Colo Colo para que hoy ojalá en Coquimbo pierda algunos puntos y tengamos todavía la chance. ¿Cómo celebró su gol, ah? Sí, realmente para mí fue una especie de, no sé si revancha contra alguien en especial, pero sí una revancha que me debía a mí. Prácticamente me fui en un partido contra la U y quería volver con todo en un partido contra la U. Creo que la finalidad que hizo Rosa en Tarmel con la diferencia. A lo mejor también la expulsión fueron dos minutos clave, pero a la larga la Católica jugó mucho mejor. ¿Cree que van a recuperar el nivel que tiene la Universidad de Chile para ganar la liguilla? Bueno, nosotros estamos conscientes que tenemos que levantar el nivel que estamos demostrando para llegar en la mejor manera a la liguilla. Hoy, de una otra manera, Católica, según el tiempo se demostró mucho mejor que nosotros, mostró un equipo que quería más. Y al final se llegó a los puntos. Creo que nosotros en el fondo tenemos que pensar que tenemos que levantar el nivel de juego que estamos mostrando. ¿Usted como defensa qué opinión tiene Sebastián Rosentón? Creo que es oportunista, juega bien, se engancha bien con lo que es desde atrás. Definió el partido él. No se le puede dejar dos metros porque, bueno, te define. Un jugador de esa característica, con la juventud que tiene, tiene un gran futuro. ¿Cuál es la explicación de esta explosión de Sebastián Rosenthal en este año? Yo creo que son una serie de factores que se han unido como para que yo tenga un rendimiento realmente bueno este año. Partiendo por un aprendizaje que tuve el Beto Acosta, que la verdad fue increíble el hecho de encarar, de adquirir una confianza, el hecho de aguantar la pelota. El Beto se queda 10, 15 minutos conmigo después de los entrenamientos el año pasado y me retaba todo el día que tenía que usar los brazos, que con mi físico, con mi peso, con todas mis cosas tenía que aprender varias cosas de él y creo que este año la asimilé. Una conversación con Manuel Pelerini también fue fundamental a principios de año y de la conversación que más me acuerdo de la que tuve con Fernando Carballo, cuando él recién asumió la Sub-23. Él me dijo que el hecho de que se vaya el Beto Acosta iba a ser una cosa muy, muy mala para el club. Una parte económica, una parte de idolatría, de muchas cosas, pero que a mí en lo personal me iba a servir muchísimo porque iba a tener que tomar un protagonismo importante, iba a tener que tomar, no sé, la rienda del equipo como quizá lo hacía el Beto y no iba a tener que descansar como quizá el Beto lo hacía el año pasado, o sea, porque yo jugando de volante creación teniendo al Pipo al lado, uno puede descansar un poco con el Pipo inconscientemente, pero sin el Pipo uno tiene que asumir la responsabilidad y eso creo que me pasó a pesar de que para el equipo, como jugador y como persona, fue muy, muy mal lo que se haya ido. Sebastián, ¿cuál de los dos goles más te gustó? La verdad que me encantaron los dos, el primero fue muy bonito porque me saqué un jugador por arriba, esperaban el pase a Lunari y si no me quedó corroso en alguien, me quedó un bote un poquito alto y eso se hizo que fuera más difícil. Ahora el quinto gol me gustó muchísimo porque fue en el minuto, no sé, 85, ya estaba un poco cansado con el todillo malo y se la piqué a Cristian Mora en el medio y arranqué casi de mitad de cancha en velocidad y se encerraban los jugadores en la UBI y lo único que quería era llegar al arco para poder patear. La verdad yo me quedo con el último.